Pues bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un unboxing personalmente de la aventura que más ganas tenía, bueno, de más ganas, sobre todo más preparación de los últimos dos años. Y es que como ya sabréis, los que seáis más antiguos en este canal, pues estuvimos viviendo tanto Leoni como yo tres meses, hace dos años, en Islandia, en una isla muy pequeñita, en Vesmanejar. Cuando subíamos vídeos una vez a la semana y vivíamos ahí en Islandia, pues éramos en este canal poco menos de 1.000 suscriptores y creo que llegamos al final de esta aventura a 1.500 suscriptores. La verdad es que ha pasado mucho, han pasado muchos vídeos, muchas carreras, viajes y aventuras y experiencias muy bonitas en este canal. Pero la verdad es que para nosotros fue una de las experiencias más preciosas que hemos tenido y queríamos repetirlo. Por lo tanto llevamos dos años preparando algo como esto, preparando una semana de vacaciones en Islandia donde, y esta es la presentación, donde vamos a hacer vídeos tanto para nuestro canal de Leal, Deporte y Salud, el que tenemos los dos, tanto para este canal. En este canal, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Pues vamos a mostrar tres días, ya que vamos a cruzarnos de sur a norte por las tierras altas de Islandia. Os dejaremos pues algunas imágenes, el mapa y demás. La idea que tenemos es hacerlo, como he dicho, en tres días, son 350 kilómetros. Luego dormiremos también en la zona más alta de, o una de las zonas más altas de Islandia. Incluso dedicaremos un día a hacer sendismo allí. Al final serán tres vídeos en este canal. Y luego, entre cuatro y cinco vídeos en el canal de Leal, donde mostraremos el resto de los días. Es decir, nuestro viaje en Islandia. Cuando pasemos por Vesmaneja, aquella pequeña isla donde estuvimos viviendo hace dos años. El norte de Islandia, es decir, un poquito más de viaje, lógicamente con actividad física y demás. Pero no será tanto centrado en ciclismo como sí tendréis en este canal. Así que nada, como siempre, suscribiros a estos dos canales. Estaros muy atentos también a las redes sociales y a Instagram de nuestros dos. Instagram, ya que una vez estemos allí, que probablemente sea ya cuando veáis este vídeo. Pues ahí os informaremos de dónde estamos, lógicamente imágenes y demás. Y la aventura, cómo está yendo. La verdad es que no es ninguna carrera, es una aventura nuestra, bola nuestra marcha. Yo iré lógicamente con la bicicleta. Y Leoni se montará en el 4x4, que será nuestra casa durante siete días. Y sobre todo este viaje de 310 de sur a norte, lo he dicho, 350 kilómetros. Y probablemente, como fue hace dos años, pues estaremos totalmente en solitario. Lo he dicho, tengo unas ganas tremendas de hacer algo así, algo, lo he dicho, en solitario. Y sin ninguna organización, ni cicloturista, ni carrera, que te vaya diciendo dónde está la meta y el tiempo que tienes para llegar a este sitio. Va a ser algo de subsistencia totalmente. Nos tendremos que hacer la cocina nosotros, la comida nosotros. Tenemos que prepararnoslo todo. Lógicamente, Leoni aquí, pues, será mi mano derecha. Bueno, mi mano derecha, no. Será mi mano derecha, mi mano izquierda, mi cabeza y todo. Ya que ya llevará todo lo demás. Yo solo me dedicaré a pedalear y todo lo demás lo hará ella. Pequeño postdata, este vídeo. Ya sabéis que normalmente solemos comentar cuando hacemos carreras con viajes, aventuras y demás, tipo Volca, Titan y la Snowbike. Pues solemos mostrar la bicicleta, los cambios que le hemos hecho y también el material que vamos a llevar. No tengo mucho tiempo y estamos a un día, es decir, mañana ya viajamos a Islandia. Y tengo que preparar un poco de maleta, la bicicleta, editar un poquito, editar este vídeo y subirlo o prepararlo para que lo tengáis el domingo mientras nosotros estemos en Islandia. O sea, lo he dicho, pequeños cambios. En un principio iba a irme con la semi-slip delante y detrás, la Thunderback. Pero como la pista que vamos a ir, de sur a norte, pues la acaban de abrir hace cinco días. Hay muchísimas lluvias. Y la verdad es que ha rodado muy poco coche, muy poco transporte. Sí, también hay algo de transporte por ahí. Pues vamos a ir con la semi-slip. La verdad es que me ha ido toda la temporada perfectamente, solo en la Titan de Ser no he tenido la semi-slip detrás. Así que las voy a mantener estas, pero delante sí que le he puesto las Rocket Ron de compuesto medio, blando, de 2.3. Si veo que tengo problemas, pues también me voy a llevar otra Rocket Ron para ponerle taqueado detrás. Pero yo creo que no tendré ningún problema. El problema, como estoy comentando, es ese. Es que vamos a tener mucha lluvia. Por lo menos el primer día tendremos mucha lluvia. Y el segundo, pues ya iremos viendo, irá subiendo la temperatura y quizá un poco más el sol. Más cositas. Pues bueno, le hemos puesto, le vamos titanizando la bicicleta un poquito más. Le he puesto ya el botellero, como habéis visto, de titanio. En la temporada que viene le pondremos manillar y tija. Y bueno, también estamos haciendo un proceso de cambio con todos los tornillos. Es una fricada. Pero yo creo que el titanio, por lo menos en la tija y el manillar, lo vamos a notar bastante. Pero no para esta temporada. Como he dicho, de momento, pues tenemos el único cambio que tenemos es el botellero y los tornillos. También le hemos bajado, en comparación con la titan, le hemos bajado la altura del manillar. La altura de la potencia. Porque la titan, pues buscábamos un poco más esa comodidad. Y aquí van a ser dos días. Y van a ser también 300 kilómetros. Pero no va a ser tan duro, vamos a decir, como la titan. Entonces, como también va a hacer muchísimo aire, preferió bajarle un poquito más el manillar. Y así también. También hay cómodo, ir un poco más rápido que cómodo. De todos modos, son casi dos centímetros. Centímetro y medio lo que le bajo. Así que nada. Ah, por cierto, la ropa. Ropa. Nos vamos a llevar ropa de invierno porque sí vamos a tener entre 7 y 9 grados. Y lo he dicho, muchísima lluvia. El segundo día, de segundo a tercero. Cuando vayamos acercándonos al norte, curiosamente, vamos a ver más el sol. O eso se supone. Y quizá tengamos temperaturas de hasta 15, 16 grados. De todos modos, los primeros días nos tocará ponernos el chubasquero y la ropa de invierno. Que lo he dicho, tendremos de entre 7 a 9 grados. Así que nada, señores. Espero os guste esta aventura. Bueno, estaremos informándoos en tanto en Leal, en el canal de Leal, en Instagram, como en nuestro Instagram, con vídeos, imágenes y demás. Y en una semana, pues estaremos ya con un vídeo en este canal y una más también en Leal, con nuestra aventura aquí en Islandia. Así que nada, espero disfrutéis y estar al tanto en las redes sociales. Adiós. Adiós.